Bueno, me llamo Dono Banosorio, soy biólogo de profesión y estaba muy sorprendido por lo que escuché hablar al vicepresidente acerca de su índice real de incidencia de calentamiento global, por lo que voy a hacer una crítica al mismo y de paso hacer una remembranza sobre la problemática socioambiental boliviana. Bueno, esta presentación la hago en el marco de la invitación que me hizo la Universidad Mayor de San Andrés, viernes 16 de junio, en el Paraninfo de la Universidad, para el foro en defensa de los recursos naturales, donde pude exponer esta crítica que voy a hacer. ¿No? Básicamente, el vicepresidente se ha inventado un índice elaborado por su persona en base a la división del monto de oxígeno que un país genera mediante la cantidad de árboles que tiene en su territorio, entre la cantidad de dióxido de carbono que emite, ¿verdad? Entonces, lo que nos sorprende es que haya usado, por ejemplo, datos de Washington Post y el Banco Mundial, cuando él nos critica a algunos, digamos, activistas de tener un medioambientalismo colonial y racista, y por eso mismo sorprende sus fuentes, y sobre todo cuando solo habla de arbolitos, ¿verdad? Para esto. Entonces, esa es la visión que más bien parece de café, de cafetería, como dice él, ¿no? Y no el ambientalismo social, ¿verdad? O el metabolismo social del que haya estado hablado últimamente cuando se refiere a la ecología, ¿no? Entonces, según esto, China es el que más contamina, luego Estados Unidos, y para un dato tenemos a Brasil, ¿no? De la región. China con el 29, Estados Unidos con el 14 y Brasil con el 1.4. El vicepresidente dijo que a mayor cifra de árboles, mayor aporte a la lucha contra el calentamiento global, y menor aporte si es que simplemente no tendrías árboles. Dice, Bolivia aparece con un índice de 62, lo que quiere decir que no somos un ente contaminante y que también somos un ente benéfico para el mundo, dicen. Pero bien, querida audiencia, en realidad, los bosques se distribuyen alrededor de la tierra de acuerdo a ciertas condiciones ecológicas y climáticas de suelo, etcétera, que no corresponden necesariamente con las fronteras políticas administrativas de países o estados. Tampoco todos los biomas, ni todas las ecoregiones o ecosistemas tienen que ser bosques, ¿verdad? Pero resulta que los países más contaminantes tienen más árboles que Bolivia, y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo digo de forma irónica, entonces, imagínense, Arabia Saudita es un país desértico, no tiene árboles. Entonces, quiere decir que Arabia Saudita no lucha contra el calentamiento global, porque no tiene árboles, o es porque exporta hidrocarburos que contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero. Según el vicepresidente, que tomó la fuente de Nature, de la revista Nature, dice que Bolivia tiene 5,465 árboles por persona, cuando el promedio es de 442. Entonces, en el mapa de Nature, donde vemos miles de árboles por persona, vemos un mundo coloreado de verde, oscuro y claro, ¿verdad? Y podemos notar de que Canadá, por ejemplo, Rusia, Australia, que son países muy contaminantes, tienen tanto igual árboles que Bolivia por persona, ¿bien? Entonces, aquí quiero decir que el número de árboles por persona definitivamente no me dice si contamino o no, o si lucho o no contra el calentamiento global, ¿ya? Imagínense países como, por ejemplo, Israel o, no sé, algún otro país que sea muy rico y no tenga árboles, ¿dónde entraría la lógica del índice del vicepresidente, ya? Entonces, por ejemplo, él dice que de igual manera la autoridad nacional resalta, dice, que el país aparezca con los datos con una significativa cantidad de árboles en su territorio, dice, 59 mil millones. Acercándose a grandes países como Rusia, que tiene 641 mil millones de árboles, a Brasil con 300 mil millones de árboles, a Estados Unidos con 228 mil millones de árboles y a China con 139 mil millones de árboles. Entonces, acotó el vicepresidente, ¿verdad? Que nos acercamos a esa cifra, dice. Sin embargo, también le preguntaron, ¿no? Si afectaría estas cifras a que se deforeste y se siembre, por ejemplo, 10 mil, 100 mil o 30 mil hectáreas. Él dijo que, por supuesto que no afecta al medio ambiente. Él dice que tenemos un colchón de compromiso de reserva ambiental que nos permite que podamos y sigamos produciendo para mejorar la economía. Porque Bolivia es el país que más árboles per cápita tiene y el que menos CO2 produce, acotó el vicepresidente. ¿Pero acaso no dirían algo similar China, Estados Unidos, Brasil, que a pesar de tener más población y más emisión de gases, también tiene mucho más árboles para justificar su desarrollo? Es decir, un colchón. Es muy triste que el vicepresidente trate de esconder la realidad de los árboles en Bolivia con la supuesta cantidad de árboles por persona que tenemos. Y ahí quiero llegar. Justamente la clave es la cantidad de habitantes que tiene Bolivia. Eso vamos a ver más adelante para poder entender qué realmente está pasando con los árboles en Bolivia. Y lo que el vicepresidente intenta, intenta camuflar con un dato, digamos, con un índice queriendo explicar toda la ecología mundial del calentamiento global y el problemática socioambiental del planeta con un índice donde solo se habla de arbolitos. Y como yo acabo de demostrar simplemente, el número de árboles por persona o la cantidad de árboles que tenga un país no me dice si ese país contamina más o menos o si lucha o no contra el calentamiento global. De igual manera indicó, por ejemplo, que Estados Unidos continuará con la contaminación de la naturaleza, seguirá con la producción de más carbono, con las compras y ventas de miles de vehículos, producirán más gas de esquisto, dicen, y además seguirán depredando el medio ambiente en su país para mejorar su economía y mandarnos todos sus gases de efecto invernadero al mundo. No, seguirán contaminando a todos, reflexionó. Pero acaso no es lo mismo o similar lo que dijo el vicepresidente al decir que la deforestación de 10 mil, 100 mil o 30 mil hectáreas no va a afectar al medio ambiente porque según él tiene un colchón de compromiso de reserva ambiental que nos permite que podamos y sigamos produciendo para mejorar la economía. ¿Por qué Bolivia es el país que más árboles per cápita tiene y el que menos CO2 produce? Lo que el vicepresidente no se da cuenta es que Bolivia vive de la renta de exportación de hidrocarburos, minerales y agroindustria a los países industrializados. Y que al realizar esta explotación, nuestros impactos socioambientales locales por explotar todo eso, van a contribuir con esa exportación a que los países industrializados emitan más gases de efecto invernadero y mantenernos colorizados. Justamente para que nosotros no podamos ver las cosas como nos quiere hacer notar el vicepresidente y sigamos colonizados por todos sus países porque si no ya hubiéramos hecho en estos 10 o 11 años todo lo posible para pasar una transición. ¿Verdad? Y poder aprovechar toda esta renta para dejar de seguir dependiendo de estos recursos o commodities. ¿Acaso China no hace algo parecido a Estados Unidos en cuanto a lo que el vicepresidente menciona? Algo también importante que señaló fue que dice que gran parte de los países del mundo hacen un mínimo aporte para combatir al cambio climático. Según el índice del vicepresidente, esto coloca a Bolivia junto a Paraguay y la República Central Africana como los países que más están haciendo para reducir el calentamiento global y el resto de los países industrializados se encargan simplemente de incrementar ese calentamiento global. Lo que aquí el vicepresidente desconoce es que no porque tengamos más árboles o el número de árboles por persona más alto como Bolivia, supuestamente el Paraguay y la República Central Africana, significa que estuviéramos luchando contra el calentamiento global. Lo más probable es que el estado de esos tres países y su población no tenga ni la más remota idea de que sus países tienen el número de árboles más alto por persona. Y aquí hay algo importante que el vicepresidente no ha tomado en cuenta. El Paraguay es uno de los países más deforestados del planeta. Y además también no racionaliza de que los mayores esfuerzos y alternativos justamente al capitalismo contra el calentamiento global han surgido de países como Estados Unidos, Alemania, Japón, justamente donde está el meollo del problema. Asimismo, señaló que ante el medioambientalismo colonial y racista, que sólo busca garantizar la orgía medioambiental en el norte, se debe contraponer un medioambientalismo social que protege a la madre tierra y garantice las condiciones de vida básicas de la población. Bueno, como ya lo hemos mencionado anteriormente, resulta más bien ambientalista y colonial y racista tener que explicarle a la población boliviana que la supuesta tasa tan alta que tenemos de árboles por persona en Bolivia sea la panacea de la explicación o cualquier problema socioambiental del país reduciendo el medioambiente sólo a la emisión de gases de efecto invernadero y no a problemas del suelo y el agua, etc. Hablar sólo de arbolitos y de reforestación como hace el vicepresidente. Eso es medioambientalismo colonial y racista, sobre todo cuando Evo Morales dijo derecho a que ningún ecosistema, ninguna especie animal o vegetal, ningún río o lago sea eliminado o exterminado por acción de los seres humanos, como lo dijo en el decargo del 2008. Eso sí es medioambientalismo colonial racista y por no decirlo hasta ONGero. Para García Linera hay ciertas ONGs ambientalistas que manejan este síndrome de culpabilidad queriendo hacer creer a los bolivianos que porque habilitamos 10.000 hectáreas de siembra en la Amazonía el medio ha cambiado. No es cierto, eso es una impostura intelectual y es una mentira, dijo el vicepresidente. Luego, en esa tónica de la que él supuestamente dice que es un ambientalismo social, ¿no? Un metabolismo social donde curiosamente no toma en cuenta, por ejemplo, los efectos de la minería o de la industria cruceña, por ejemplo, o de la ineficiencia energética y del mal uso de los combustibles fósiles en las ciudades, en esa tónica justamente en la que él cae en el ambientalismo colonial y racista, aseguró que la política gubernamental es continuar con un plan de reforestación y que el objetivo medio es llegar entre 3 a 5 millones de árboles y para estos propósitos se han previsto recursos económicos. Reducir toda la problemática social ambiental de Bolivia y el mundo a reforestar es ambientalismo o enejero, colonial y racista, vicepresidente. Solo para que tomen en cuenta un dato. En octubre del 2014, Argentina, Paraguay y Bolivia talaron 25 millones de árboles en un solo mes, ¿ya? ¿Por qué? Porque la superficie deforestada durante ese mes en esa ecoregión, ¿ya? La segunda más extensa boscosa de Sudamérica después de la Amazonía, fue de unas 50.574 hectáreas, por encima de las 40.551 hectáreas registradas en septiembre anterior. Ello equivale a un ritmo diario de deforestación de 1.686 hectáreas, de acuerdo con los registros de algunos investigadores en el Paraguay, de lo que llegaron a la conclusión de que el 55% de todo eso estaba en el Paraguay de esa deforestación, el 34% en Argentina y el 11% en Bolivia. Lo que da como resultado, queridos compañeros, que Bolivia deforestó en un mes, en esa parte del Chaco, 2.15 millones de árboles, ¿ya? O sea, imagínense en lugares donde la densidad de árboles es mayor, como por ejemplo en la Chiquitanía, en la Amazonía o los Yungas, ¿verdad? Finalmente afirmó y criticó que algunos ideólogos financiados por empresas contaminantes de Europa y Estados Unidos quieren convertir a Bolivia en un país fósil de fotografía. Claro, porque Bolivia está dando oxígeno al mundo entero, entonces ellos depredan, contaminan el medio ambiente y le piden a Bolivia que se sacrificate por el mundo, no hagas represas, quédate como en el siglo pasado afirmó. Sin embargo, lo que más bien a mí personalmente me da a entender que lo que quiere esconder con los árboles y su supuesta producción de oxígeno y la supuesta número de habitantes por árbol tan alto que tiene Bolivia, etc., es esconder justamente la realidad de los árboles de Bolivia. Porque la política de cultivos intensivos de soya que él dice que es alimento en Bolivia, que beneficia al fin de todo al mayor comprador de soya boliviana, el consorcio estadounidense Cargill, a que le interesa un pepino a la destrucción de la naturaleza en Bolivia con tal de revender la soya a los engordadores de reses que terminan convertidas en hamburguesas en cadenas de comida chatarra, como Burger King, según por ejemplo un estudio alemán de Neus Deutschland. O por ejemplo, el vicepresidente dice que el gobierno ha potenciado el modelo de desarrollo económico cruceño, como lo dijo el sábado 27 de octubre del 2014. El vicepresidente potencia un modelo impuesto por Estados Unidos como lo hizo el plan Bohan, hoy traducidos en monocultivos que usan semillas transgénicas y plaguicidas, mega deforestando, extranjerizando la tierra contra la soberanía alimentaria y los pueblos, en suelos con vocación agroforestal, sembrando coca, soya y caña. Sin embargo, no dice nada sobre Singenta, no dice nada de Bayer y Monsanto, verdad, que ahora son una sola cosa, no dice nada sobre ellas, de esas transnacionales capitalistas. El vicepresidente desestimó las auditorías petroleras, por ejemplo, de empresas contaminantes, porque según el vicepresidente fueron hechas por antropólogos a pesar del medioambientalismo social que pregona. El pasado 29 de abril de 2010, el propio vicepresidente Alberto García Linera se encargó de devalor el aporte y la importancia de las autorías a las empresas petroleras, a sostener que no tenían sustancia ni seriedad y fueron hechas por antropólogos y gente incapaz. Ahora, los posibles impactos de las mega represas identificados por el ex viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, son las siguientes. Él en su preocupación, por ejemplo, decía que en Bolivia estamos muy preocupados por los posibles impactos que tendrían las represas brasileras, especialmente de Giraud, dijo el ex viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, el primero de noviembre de 2009, ¿ya? Durante su participación en el seminario organizado por la Corporación Andina de Fomento, el Banco Mundial y el Grupo Gesser promovido por la Embajada de Brasil. Según el ex viceministro, las mega represas de Giraud y San Antonio, la primera 84 kilómetros de la frontera con Bolivia y que estaría funcionando el de enero de 2013, la segunda 190 kilómetros del territorio boliviano y que operaría desde el 2012, podrían provocar al menos seis grandes impactos en Bolivia según los estudios y análisis preliminares. Ahora, lo que quiero llegar es que todo lo que hemos criticado frente a las mega represas de Chepete, Bala, Rositas, etcétera, la Binacional, etcétera, son exactamente las mismas observaciones que hizo el ex viceministro Juan Carlos Alurralde. Me imagino que el vicepresidente dirá que Evo Morales y Alurralde pertenecen a una ONG de USAID o gringa y que están contra el desarrollo de Bolivia. ¿Pero qué dijo el señor Alurralde? Inundaciones catastróficas, extinción de especies, grave afectación de industrias forestales no madurales como castaña y caucho, pandemias de enfermedades tropicales transmitidas por insectos, estrangulación de proyectos hidroeléctricos más razonables, deforestación, erosión, profundos trastornos socioeconómicos y culturales. Además, bueno, y eso que todos hemos mencionado es la gran producción, por ejemplo, de metano, que es 20 veces más potente que el CO2 con el tiempo, sobre todo si son envases tropicales de tierras bajas. Y bueno, en ese caso, por ejemplo, los investigadores Demmer, Harrison, Bolló, El Sontro, Powers, Los Santos, etcétera, proponen incluir las emisiones de represas de los inventarios de gases de efecto invernadero del panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático. Algo que también el vicepresidente ignora justamente es que se va, se produciría acopio de contaminación minera por el mercurio, ¿verdad?, a un lado de la represa y además no dejaría tampoco que hubiera migración de peces. A eso también cambiaríamos toda la dinámica del río Veni hacia adelante por la ausencia de sedimentos. Bien, por otra parte, el vicepresidente recordó que la constitución política del Estado contiene determinaciones para garantizar la estabilidad del medio ambiente y el respeto de los derechos de la madre tierra. Además, el país cuenta con una autoridad y una ley de la madre tierra. Es decir, que tenemos una normativa que favorece y protege al medio ambiente, mostrando el compromiso de Bolivia hacia la responsabilidad con la vida y las futuras generaciones, enfatizó. Sin embargo, parece que él no hubiera leído la ley 300, ¿verdad?, porque tiene varios principios. Una es la compatibilidad y la complementaridad de derechos, obligaciones y deberes. O sea, los derechos de la madre tierra, derechos colectivos e individuales, derechos fundamentales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, y el derecho de la población rural y urbana vivir en una sociedad justa y equitativa, ¿verdad? También el principio de integralidad, ¿no?, donde se habla de interrelación, interdependencia y funcionalidad, y algo muy importante que es el principio precautorio, ¿no? Eso es muy importante. A la par también la responsabilidad histórica y la prioridad de la prevención. Pero lo que el vicepresidente no menciona es que se hacen las fichas y licencias ambientales bajo la neoliberal, capitalista y mitigadora ley 1333. No se hace con la ley de la madre tierra. También afirmó que con estos datos queda demostrado que el país realiza un gran aporte a la naturaleza. La protege y no solo está para Bolivia, sino para el mundo. Bolivia cumple con su compromiso con la humanidad, con la vida y cumple su compromiso frente a la defensa del medio ambiente, acotó. Sin embargo, la deforestación legal e ilegal termina con 300.000 hectáreas de bosque cada año en Bolivia. La agricultura, la ganadería y el comercio de madera son las actividades que provocan este problema, informó la autoridad de bosques sitiados ABT, Cliver Rocha, ¿verdad? El jueves 9 de junio del 2011, ¿no? La ex autoridad. De acuerdo con la ex ministra Moreira, el 48% del territorio boliviano está cubierto de bosques y el aprovechamiento de productos maderables representa un 3% del PIB. Entre 1976 y 2000, Bolivia ha sufrido la pérdida de 3.7 millones de hectáreas de bosques y en la actualidad estamos perdiendo un promedio de 219.000 hectáreas al año, dijo la ex ministra en el acto de representación de las medidas de fomento a la forestación y reforestación en la masonia boliviana, difundido por el canal estatal Bolivia TV el 27 de noviembre del 2016. Casi un millón de hectáreas de bosques fueron deforestadas en Bolivia entre el 2012 y septiembre del 2016. Ese es estremecedor. Esto según cifras de la misma ABT, donde dice que 676, perdón, 676.332 hectáreas, es decir, el 75%, fueron deforestadas de forma ilegal. Mientras que 228.736, el 25%, lo fueron de forma legal haciendo un total de 905.609 hectáreas que quedaron sin bosque en 4 años. Las ecoregiones de Gran Chaco, sudeste de la Amazonía y el bosque chiquitano aparecen como las zonas más afectadas por la destrucción del patrimonio forestal. El departamento de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de bosques arrasados por este fenómeno. La mayor presión proviene de la explotación ilegal de madera y la expansión de la frontera agrícola de transgénicos. Bolivia es el séptimo país que perdió mayor superficie de bosque en los últimos 25 años por deforestación, incendios, urbanización, entre otras causas, según los indicadores ambientales de la División de Estadística de las Naciones Unidas. Aquí podemos ver un ranking de países con mayor pérdida de áreas forestales entre el 1990 y 2015 en kilómetros cuadrados y Bolivia ocupa el séptimo lugar, el séptimo lugar con 80.310 kilómetros cuadrados perdidos. O sea, 8 millones, un poco más de 8 millones de hectáreas. Yo no sé si realmente el efecto psicológico de masas de desviar la atención de algo mencionándolo. Es decir, no quiero que sepan que Bolivia mega deforesta y por eso voy a hablar de árboles, ¿no? Más o menos algo así. Bien, y también el mapa interactivo de cambio global forestal que funciona mediante Google establece que Bolivia perdió 29.867 kilómetros cuadrados de bosque y sólo reforestó 1.736 kilómetros cuadrados. Dice que la tasa más alta estará en el Chaco, entre los tres países, y menciona que Bolivia estaría en el puesto doceavo entre 50 países con mayor pérdida de bosque en el bienio 2000-2012. ¿Dónde está reflejada esa deforestación en una relación costo-beneficio como para decir que valió la pena hacerlo? ¿Se ha traducido en salud, educación? ¿Se ha traducido en descolonización? ¿Se ha traducido en formación política? Pues no, en absoluto. Muchos piensan que es injusto que Bolivia sufra los impactos del cambio climático a pesar de su poca contribución a los gases de efecto invernadero. Esta creencia es expresada por muchos, desde el presidente, el vicepresidente, hasta los movimientos indígenas, la izquierda, la derecha, etc. Pero está basada en la suposición errónea de que Bolivia, por no ser un país industrializado, no produce mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero el mayor problema de Bolivia y su contribución al calentamiento global es el cambio de uso del suelo, sobre todo justamente en lugares tropicales como Bolivia, donde todavía con la masa forestal que aún nos queda, hemos almacenado muchísimo carbono y CO2 en nuestros bosques. Entonces, la deforestación es el principal problema ambiental de Bolivia. Según la economía del cambio climático en Bolivia, impacto sobre la biodiversidad, ¿verdad? Como aquí ya no importan las fuentes debido a las fuentes que usó el vicepresidente, esta es del Banco Interamericano de Desarrollo, es del BID, ¿ya? En Washington DC, monografía número 192 de Andersen, 2014. En este libro, menciona que la tasa de deforestación per cápita en Bolivia es de 198 metros cuadrados persona año. Es decir, es 12 veces más alta que el promedio mundial, que es de 16 metros cuadrados persona año y una de las más altas del mundo. Por encima de los niveles de otros países como Brasil, de 137 metros cuadrados persona año. Indonesia, 63 metros persona año. China, 14 metros cuadrados persona año. ¿Ya? Aunque hay países africanos mucho más que Bolivia, como Zambia, Botswana o Sudán. Estos datos son de la FAO 2013 y se refieren al periodo 1990-2000. Si analizamos la tasa de deforestación para Bolivia para el periodo 2002-2007, esto es incluso mayor a lo observado durante el periodo 1990-2000, ya que asciende a 320 metros cuadrados persona año. ¿Ya? Ahora, respecto a gases de efecto invernadero por persona tonelada CO2 equivalente cápita, según Edgar y C-A-I-T, Bolivia tiene 30.07, según Edgar 4.2, que es de la Comisión Europea, y según el CAI 8.0 de World Resources Institute 2004, tenemos 22, o sea, 30.07 y 22.13 respectivamente, cuando Estados Unidos tiene 23.86 de Edgar .42 y 23.50 según C-A-I-T, ¿se dan cuenta? Ahora, el GI per cápita, digamos, de Edgar y C-A-I-T, son mucho más útiles para la comparación entre países, dado que ustedes van a ver que en las columnas izquierda y derecha se tienen datos reportados por cada país, entonces son mucho menos comparables. Una vez que se incluyen, por ejemplo, las emisiones de la deforestación y de chaqueo en tierras bajas, las emisiones per cápita en Bolivia llegan a los niveles europeos e incluso norteamericanos, dependiendo del método de cálculo que se aplica. En el caso del CAI 8.0 de World Resources Institute, por ejemplo, estima que solo la deforestación neta en Bolivia emitió 139 metros cuadrados CO2 en Bolivia en el año 2004, que significa 15.5 toneladas de CO2 por habitante. En comparación, la mayoría de los países de Europa Occidental, las emisiones por habitante están por debajo de 10 toneladas de CO2. Ahora quiero llegar aquí justamente a la variable número de habitantes por país. Si empezamos a analizar esto, como hace el vicepresidente, el número de árboles por persona, si hacemos el número de cantidad de CO2 o de deforestación por persona, pues ocurre que Bolivia muestra otra realidad, otra cara, ¿no? Más bien, justamente, por el número tan bajo de habitantes que tenemos y el impacto que realizamos, nos sitúa entre los que más contaminamos. Para analizar comparaciones entre países, la base de datos EDGAR, Emissions Database for Global Atmospheric Research, de la Comisión Europea y la herramienta CAI, C-A-I-T, Climate Analysis in Nuclear School, del World Resources Institute, del Instituto de Recursos Mundiales, son las mejores fuentes porque su metodología es consistente en todo el mundo y calculan también las emisiones de metano y de compuestos nitrogenados. Este último instrumento, CAI-T, es especialmente interesante para un público más amplio, porque en la página web proporciona al usuario datos de todos los países del mundo. Según las categorías elegidas, permite obtener datos de emisiones de todos los gases de efecto invernadero agregado, o solo de dióxido de carbono, datos por sectores por país o desagregados en cálculos por persona. Bien, entonces, al cambio climático, obviamente, conlleva muchas formas de injusticia, pero la falta de acción para solucionar la crisis solo ampliará esta injusticia. Hasta ahora, la mayoría de la discusión nacional se ha enfocado en las cuestiones. ¿Cómo vamos a ser afectados por el cambio climático? ¿A quién podemos echarle la culpa por esta crisis? Sin embargo, la pregunta principal debería ser ¿Cómo nosotros podemos actuar para solucionar la crisis? Sobre todo, antes de pensar cuánto podemos afectar o no al mundo con nuestros problemas socioambientales, pensemos cómo nos dañamos localmente. Según el World Resources Institute, las emisiones promedio por persona de los bolivianos fueron de alrededor de 14.5 toneladas de CO2 equivalente en el 2011, de los cuales 8.5 toneladas se deben a la deforestación, 59%, 4 toneladas son generadas por la agricultura, 27%, y 2 toneladas son producidas por la industria, transporte, generación de energía, basura y otros, 14. Lo fundamental a remarcar es que las emisiones per cápita de Bolivia son altas, de 14.5 toneladas de CO2 equivalente por boliviano en el año 2011, y nos colocan en el puesto 27 de 193 países cuando la media mundial de emisiones per cápita es de sólo 6.5 toneladas CO2 equivalente. Como referencia, las emisiones per cápita de Estados Unidos son 19.6 y de Rusia 15.5 toneladas CO2 equivalente. Bolivia está más cerca de estos países contaminadores que de Costa Rica que tiene emisiones per cápita de 1.5 toneladas de CO2 equivalente. Y bueno, aquí podemos ver los mapas de Edgar y Kate, donde coinciden con los datos y ustedes los van a poder ver. Y bien, entonces, todo lo que dicen, por ejemplo, de que Bolivia sea el centro energético de Sudamérica se cae por sí solas, porque justamente parte de la sustentabilidad o lo que podría llegarse a analogar con el vivir bien, que tal como hemos hablado, de la ley de la madre tierra, etcétera, es que justamente la producción de energía que debería ser renovable, alternativa al uso de hidrocarburos, etcétera, para ir saliendo de la dependencia y de los colonizados que estamos, es justamente, pues, producir energía localmente y contextualizada y no exportarla, ¿no? No tiene sentido, al decir que van a exportar energía, están totalmente yendo contra cualquier criterio de sustentabilidad o el vivir bien, etcétera. Aquí yo les he pasado algunos datos sobre lo que es la gestión ambiental de directrices según el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que habla de impulsar nuevas formas de energía, investigación crítica, innovación tecnológica, energía limpia, uso sustentable de recursos. Para llegar a una sustentabilidad, bueno, eso se puede discutir, ¿verdad? Hay mucha discusión en cuanto a lo que es el desarrollo sustentable, sostenible, etcétera, inclusive al mismo desarrollo, para minimizar los impactos socioambientales. Entonces, en un país como Bolivia, las alternativas en energía y cambio climático, ¿no? Anular o reducir emisiones propias. ¿Qué conlleva eso? Transiciones postpetroleras. Transiciones en energía. Transiciones en ambiente, bosques y agriculturas. También para poder llegar a esta anulación y reducir emisiones propias, se anula y se reduce exportaciones de energéticos o recursos que generen emisiones en otros países. ¿Eso qué implica? Desvinculación selectiva de la globalización a la par de un regionalismo autónomo, ¿verdad? Y no el centralismo medialunero que ha creado el gobierno de Evo Morales. Sí, regionalismo medialunero, que es nada más que nuevo centralismo. Las transiciones postpetroleras. Porque obviamente, como él también ya mencionó, hay que salir de esto. No es así nomás con decreto, tienes razón. Pero, ¿y dónde están las acciones? No las vemos. Por ejemplo, las transiciones postpetroleras implican, por ejemplo, ¿no? Moratorias, nuevas extracciones petroleras. Revisión de explotaciones petroleras en operación. Para. Clausura de sitios que no cumplen exigencias sociales y ambientales. A la par también de sitios petroleros que sigan en operación bajo controles sociales y ambientales. ¿Para qué? Para desvincularnos selectivamente de la globalización. Para un consumo total y consumo de países versiones de su religión. Y esto lleva a cambios en el patrón de consumo de hidrocarburos. Por ejemplo, tendría que haber eficiencia energética en el transporte público, ¿no? Prioridad al transporte público. Abandono del automóvil personal. Transportes necesarios. Ambulancias, bomberos, camiones, etc. Usos industriales relevantes. A eso es lo que deberíamos hacer. Para cumplir todo lo que ha dicho el Estado boliviano. Pero bien. Para demostrarle que el vicepresidente quiere reducir todo el problema ambiental del planeta. Solo a la emisión de gases de efecto invernadero. Al número de arbolitos por persona. Y a la reforestación. Parece que, según él, obviamente, deforestar 10.000 hectáreas. Seguir con la minería. O no tener auditorías petroleras. Según él. No produce daño medioambiental. Según él. Apoyar, por ejemplo, un transporte público. Como el de los minibuceros. Tan ineficiente en todo sentido. No hace daño al medioambiente. Pues aquí les he traído algunas links. Algunos. Alguna información. Donde habla, por ejemplo, que el derrame de barro tóxico en Bolivia. Amenaza toda la cuenca del Pircomayo. Y solo un dato. Todos los que estudian ese tema en la Argentina. Le llaman al río Pircomayo. El Chernobyl boliviano. Por la cantidad de metales pesados. Y de más basura. Que baja por la falta de control en la minería boliviana. Bolivia tiene más de 130 toneladas de mercurio emitidas por año. Bolivia es el segundo mayor emisor de mercurio de Latinoamérica. Por minería de oro. Según el estudio publicado en 2016 por Monguebe. Y aquí tienen todo la referencia. Cochabamba, Bolivia. Situada en el centro del país. La ciudad ocuparía el tercer lugar más contaminado. Aunque hay algunos datos donde lo ocupan el número uno. No se debe a tráfico. Sino la intensa industrial del rubro del procesamiento de yeso. Productores de piedra calicia y fábricas de ladrillo. Que abundan junto al emplazamiento de la ciudad. En un valle con poco flujo de aire. Y con inversión térmica. Sin embargo, estos problemas que hay que sumarle. No solamente a Cochabamba. Es el incremento del tráfico automotor. Gracias a medidas adoptadas por el gobierno. Que permitieron legalizar automóviles viejos. Chatarras de otros países en Bolivia. Entre las ciudades más contaminadas del mundo. Pero de América Latina. Por ejemplo. Aparece la paz. ¿No? 82 micrómetros metro cúbico. De partículas suspendidas. PM10. O partículas respirables. Torácicas. ¿No? O sea, no solo es Cochabamba. Según. La Organización Mundial de la Salud. Que publicó el primer mapa de contaminación mundial. En el 2011. Que demuestra las muertes en el mundo. Debido a la contaminación ambiental. Pues resulta que de toda América. Los países que tienen más problemas con esto. Es Guatemala. Venezuela. Perú. Y Bolivia. Donde en la escala porcentual. Estaríamos con el 21 al 25 por ciento de muertes. Por contaminación ambiental. Esto implica. Aguasuelos. Aire. Ahí está el dato. Recuerdo cuando decía. Nuestro querido presidente Evo Morales. Que decía. Que estaba calculando. Que con el bala. Ojalá algunos fundamentalistas. O ecologistas. No perjudiquen. Pues la paz puede ser. El centro energético. Con hidroeléctricas. Como lo dijo. El 19 de enero del 2015. Lamentablemente. El gobierno del presidente Evo. Estaba cuestionando. Algunos detalles. Del modelo neoliberal. Pero aún estamos atrapados. En el desarrollo económico. Destructor de la biodiversidad. Y de las poblaciones originarias. Que habitan allí. A pesar. Que ahora son naciones. Y forman supuestamente. Parte del nuevo nombre del estado. La cuestión es que. El modelo capitalista neoliberal. De producción y consumo. Que depende y provoca. La exportación de la naturaleza. Y de nuestros pueblos. No está siendo combatido. En sus estructuras. Se puede. Dividir la responsabilidad. Por el cambio climático. En muchas maneras. Por dólar de economía. Por hectárea. Por país. Por árboles. Por persona. Pero la forma más justa. Es por persona. Cada persona en el planeta. Debe tener el derecho. De emitir la misma cantidad. De gases de efecto invernadero. Para esto. Habría que redefinir. Qué es necesidades. Y eficiencia energética. Cada persona. Realmente necesita. Un auto. Un coche. Un celular. Un jardín. De mil metros cuadrados. Un arma. Coca-Cola. Doritos. Son todas las necesidades. Y derechos iguales. Homogéneos. Prioritarios. O atentatorios. Para todos. Qué son los derechos colectivos. Qué pasa si todas las personas. En todo el mundo. Tienen estas cosas. Mismas. O diferentes necesidades. Y derechos. Y bien. Para terminar. Dado de que. Aparecen personas. Con título y sin título. Hablando. Buscando expertos. Buscando. ONGs. Consultoras. Mientras. La gran ignorancia. Del pueblo boliviano. Sobre su geografía. Y su cultura. Historia. Nos sale muy caro. Quiero citar. A Peter Feisinger. Que es un biólogo. De la conservación. Que trabajó mucho. En Bolivia. Y dice lo siguiente. ¿Creen ustedes. Que hay. Una relación. Netamente positiva. Entre la sabiduría. De la persona. Y el número de títulos. Que he recibido. Creen. Que lograr. Dominar. Las técnicas. Y tecnologías. Las aproximaciones. Cuantitativas. Más sofisticadas. La bibliografía. En inglés. Más amplia. Y el vocabulario. Más profesional. Y por eso. Más incomprensible. Al público. En general. Vale más. Que aplicar. El sentido común. Y conocer. La historia natural. Y la cultura local. Algo que quería contar. Es que. La población boliviana. Casi un 70%. Vive. En las áreas urbanas. Y esto ocurrirá. Lo mismo. Para el 2030. A nivel mundial. Lo que quiere decir. Es que. Justamente. El dato. De personas. Es lo que nos hace. Terriblemente. Impactantes. En el mundo. Pero sobre todo. A nivel local. Es decir. Yo creo que es muy importante. Que nos preocupemos. Por el crecimiento global. Etcétera. Pero creo que es más importante. Que nos preocupemos. Por cómo nos va a afectar. Lo que hacemos nosotros. Acá en Bolivia. Primero. Que está preocupándonos. Por lo que va a pasar afuera. Sobre todo. Cuando nuestra población. Es muy pequeña. Eso es algo. Que también. El vicepresidente. Manipula. Y. Justamente. El secreto. Para poder entender. Todo esto. Es que somos muy pocos. Algo que es muy importante. Recalcar. Y mencionar. Es que. Si bien la población boliviana. Es mayormente urbana. La gran parte. De las ciudades bolivianas. Se encuentran. En. Valles interandinos. Mesotérmicos. Y altiplano. Protegidos por la cordillera. Y la vertiente oriental. De la humedad. Y esto ha condicionado. Que. Estén ecosistemas. Con baja resiliencia. Por lo que. Tienen. Una cantidad. De árboles por persona. Y áreas verdes. Muy baja. Estamos hablando. De Tarija. Sucre. Cochabamba. Oruro. Potosí. La Paz. Verdad. Inclusive. Santa Cruz. ¿No? Estamos hablando. De ciudades. Con gran población humana. ¿No? Y. Un área. Boscosa. En Bolivia. Con baja densidad. Poblacional. Donde. Muy poca gente. Entonces. La gran parte. De la población. Boliviana. No tiene relación directa. Con los árboles. Es algo que debería haber mencionado. El vicepresidente. ¿No? Es decir. Tenemos un déficit. De áreas verdes. Y bosques. En las. En gran parte. De las capitales. Del país. Inclusive. Santa Cruz. Así que. Deberíamos. Este. Partir de ahí. Gracias. Gracias. Gracias.